Muy alegres, muy felices, bueno, pudimos culminar hoy el cierre con lo que es escuela de verano para niños y también hicimos el cierre para lo que fue la escuela de verano para adultos mayores y la verdad que colmó las expectativas, estamos muy felices en lo que es la cantidad de chicos, los servicios que podemos prestar, las actividades que hicieron, los chicos de la escuela de verano acabaron de llegar del campamento que fue en Santa Rosa, la semana anterior los chicos de 6, 7 años habían tenido el acantulamiento acá, la escuela de verano de adultos mayores había ido a Alpa Corral, así que colmó de actividades y bueno, se cerró con la presencia de todos los papás, disfrutando también de un día bárbaro, así que el cierre ha sido excelente y bueno, le agradecimos y esperamos contar con su presencia en la próxima temporada. Se realizó la demostración de natación de los chicos. Sí, hicimos la demostración para niños, los nenes de 4 y 5 años le hicieron la pileta chiquita, demostraron toda la fase de ambientación y a partir de ese año algunos en pileta chiquitita y otros en pileta grande, fueron mostrando los avances que han tenido durante la temporada de la escuela de verano. ¿Y aproximadamente cuántos chicos participaron? Hoy tuvimos alrededor de 160 chicos y tuvimos un total en la temporada alta de 200 participantes en la escuela de verano, que es un número la verdad que colmó nuestras expectativas y bueno, año a año seguimos teniendo esta cantidad de niños que la verdad que nos gratifica mucho. ¿Y en la colonia del PEAM cuánta gente? Alrededor de 100 personas, estuvieron en dos grupos, martes y jueves venía un grupo, lunes y miércoles otro grupo y los viernes hacíamos una actividad en conjunta. Por último profesor, si bien hoy termina la escuela de verano tanto del PEAM como de los chicos, ¿hasta cuándo está abierta la pileta? La verdad que hemos tenido muchas demandas, buenas, en el sentido que bueno, hemos decidido extender la temporada, la primera semana completa de marzo y los fines de semana de marzo vamos a tener abierta la pileta para todo el público a partir de las 2 hasta las 20, 30 horas.